hola qué tal amigos de hogar tv bienvenidos a bella al instante yo soy rudy borques y hoy vamos a aprender a hacer un nail art en forma de pastelito y qué mejor que aprender a hacerlo de la mano de los expertos hoy me encuentro con la manicurista silvana prieto ella es manicurista de pintarte hola silvana como están muy bien si van a cuéntanos un poquito más que vamos a hacer bueno hoy vamos a hacer una decoración en forma de pastelito que funciona perfectamente para niñas para personas grandes dependiendo de la ocasión ok y que necesitamos para hacer necesitamos varios colores dependiendo de cómo queremos hacer el pastelito alcohol para desengrasar nuestras uñas y que el esmalte sea más duradero y listo entonces pongamos las manos a la hora cuando utilizamos colores blancos no es necesario aplicar base para poder poner tres capas y en este pronto alguna técnica en especial para aplicar el esmalte y centro desde el área cutícula hasta el borde libre lateral izquierdo y lateral derecho y siempre mantener los esmaltes muy bien tapados con la boquilla limpia y parados listo luego de poner las capas en nuestras uñas vamos a hacer el fondo del pastelito con el mismo tono vamos a hacer el fondo del pastelito de las uñas complementario hacemos un círculo no tiene que quedar perfecto esperamos a que se seque y con acrílico para uñas de color blanco vamos a delinear hacer como todo el contorno y relleno de nuestro pastel hacemos la base del cupcake que se salga del círculo que ya habíamos trazado si de pronto el pincel está con un pelito de más con el corta cutícula lo podemos arreglar para que el trazo sea impecable hacemos como una torrecita rellenamos toda la parte y la parte del vasito también esperamos a que se seque listo cuando ya tenemos todo el pastelito pintado en blanco procedemos a poner los colores para que queden más vivos siempre siempre se pintan todas las figuritas que queramos que resalten de blanco pasamos la base del pastel dorada la punta de la cereza roja yo utilizo siempre mi uña de paleta pero también de pronto se puede utilizar las tapitas de los esmaltes o alguna plaquita sí, también se puede a mí me parece más chévere como mi uña porque me rinde más la limpio al instante y pues siempre mis alimentos están cerca limpios y cerca y con acrílico negro vamos a delinear y con un pincel muy finito y con un pincel muy finito delineamos la base del pastelito terminamos la cereza ¿Qué diferencia puede tener la pintura acrílica al esmalte convencional? Es muy chévere la pintura acrílica porque es más fluida, no se seca tan rápido, no salen esas engorrosas tiritas que le salen al esmalte normal, no se espesa y hace que el trazo sea mucho más lindo. También los pigmentos son mucho más concentrados que un esmalte normal, le damos el cupcake y delineamos la parte rosadita. Y para la cerecita con acrílico que es muy pigmentado, le podemos hacer el tallo. Y listo, terminamos. Sencillo muy rápido, fue un diseño en serio muy rápido, muy lindo que además es muy femenino. Que ustedes pueden hacer en casa, de pronto para las niñas, también para las adolescentes, cualquier tipo de edad yo creo que puede quedar ideal por lo mismo, por lo que es muy femenino. Silvana, ¿tus redes sociales? Me pueden seguir en Facebook como Pintarte las uñas, en Instagram como Pintártelas y me pueden contactar a mi WhatsApp que es 313-873-2460 y mi taller que es ubicado en la 95 con 11 a 40. Bueno Silvana, trabajas muy lindo. Gracias. Y siempre bienvenida a Villalistán. Gracias. Y ustedes muy pendientes de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, en YouTube, nos encuentran como HogarTV Channel y en Facebook como HogarTV. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Villalistán. Un abrazo para todos. Gracias.